Cantar es ser yo misma. A mí me gusta interactuar con las personas, proyectar algo positivo y felicidad. O sea, me gusta vivirlo, casi actuarlo. Vamos a darle. ¡Gracias! You said that we could possibly spend eternity, yeah. And that's what you told me, that's what you said, yeah. You have to be fulfilling all my needs. If you really want me, baby, give you all my trust, would you come for me, baby. And if you knew it, would you lie, it's a mentiroso, I don't lie, I don't lie, baby. If you knew it, would you lie, yeah. You want my love. ¡Gracias! ¡Oh, maravilla! Bienvenida, bienvenida a La Voz. ¿Cómo te llamas? Muchas gracias. Me llamo Jaycee Torres y soy de Orlando, Florida, pero soy nacida en Cuba. Yo creo que ese, el arte de la música, aparte de hacer una gran interpretación, es tener esa conexión con el público. Y definitivamente tiene muchas cualidades para llegar lejos en esta competencia. Eres bienvenido al Team W. Muchas gracias, para mí es un honor. Lo que tú eres es un paquete completo, porque tienes lo que hace una showgirl, bailas, cantas y se ve que lo disfrutas y eso es lo más bonito. Hasta se río, ¿viste? Así. Así que qué belleza. ¡Vive, vive, 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 vive! ¡Me amo, patrón! Calma, pueblo. Jaycee, ahora sí vamos a hablar en serio. Cuando empezaste a cantar, yo me demoré unos segundos, porque ese momento de la emoción, al principio, entraste un poquitico descontrolada. Pero una vez lo rompiste, yo sentí la fuerza, sentí las ganas y por eso hundí este botón. Yo quiero regalarte un poquito de mi agua. ¡Ay! No, no le dejes, no, 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 no le dejes eso, no le dejes eso. ¡Eso no es agua! No, es agüita, es agüita. ¡Eso no es agua! Lo que pasa es que es agua de una, de una cascada muy especial que tenemos en la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene unos poderes mágicos. Venga acá. Es un agua especial que nos mandan. Ahorita después, después yo te muestro. ¿Dónde venden esa agua? Bueno, yo te escogí, más bien yo me volteé la primera que me volteé, porque soy inteligente, rápida, mujer, astuta, y me encanta como cantas, me encanta que bailas también, que te ríes en medio de la canción. Ella, ella se ve, se ve que es una mujer muy visionaria, que quiere crecer en la música, ella sabe con qué equipo tiene que irse. ¡Conmigo! Porque se le ve, se ve, que hay una conexión muy grande. ¡Uy! A ver, ha llegado el momento, ¿con quién te quedas? ¿Cómo hice? ¡Uy! 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 ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Uy! 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 Traté de darle un poquito del agua mágica mía, después de...